Corillo, gracias por estar de vuelta en el mejor podcast por encima de Noreste, Florida. Lo dije mal, no me queda mejor que a ti, ¿viste? ¿Qué se va a hacer? No todos podemos ser tan buenos en esto. Pero anyway, aquí estamos los dos para colaborar. ¿Para qué? Colaborar. Ahora, gracias, cariño. Es que te caché el que lo dice bien. Claro, súper bien. Le queda cabroncísimo. Bueno, ¿cuál vamos a hacer? Suéltalo. Bueno, again, como dijo Alexander, si no se han enterado, no se fue en el video anterior, pero pues, aquí me voy a robar tu línea. Estamos haciendo todas las entrevistas rap, hoy vamos a hacer Seven Kane, la número 33. Así que nada, vamos allá. Let's go, Corillo. Echate para al lado. Ah, qué cabrón se tatúa el 33 en la sesión 33. Wow. Ok. Qué cabrón. Su nombre es... ¿Cómo es su nombre? ¿Cuál es su nombre como tal? Seven Kane, Seven... Siete... Porque ahí lo dijo en español. O sea, no sé si es que él tiene como una afiliación con el número siete o... ¿Cuál es la vuelta aquí? Game, a los hombros cargan mi familia, con los míos lejos siempre proyecté. Vieron que algo dentro de mí se encendía, cuando no tenía nada los encontré. Y en los peores tiempos hicieron que sonría, porque armé con ellos, al rato coroné y ahora mis amigos son mi familia. Trappers, no lo intenten, oh, yeah, no es fácil. Trappers, no lo intenten, oh, hay que sacrificarse. Día, noche, noche y día, bro, José, vamos María. La vida no nos valía, lágrimas por la venida. La vida no nos valía, no lo intenten, oh, yeah, no es fácil. Trappers, no lo intenten, oh, hay que sacrificarse. Sé que me estoy sobre exigiendo y nadie me está ni controlando. Mamá me quiere más de lo que me entiende y papá no sabe ni cuánto que estoy ganando. Visteando en cada escena prendas nuevas de las que me baja Adidas. Si lo gasto en tiros, se ponen atrevidos. Estamos subiendo las barras, dejando las cosas claras y al día. Es caro, si lo controlamos, si estamos gastando lo que otro ahorraría. En esto no estoy por dinero. Qué estúpido eres. Estamos gastando lo que otro ahorraría. Porque me tienes que poner en este tirijala, que tú tienes algo contra de mí, Seven. Like, ok. Lo gasto mañana. No estoy por dinero, pero igualmente no quiero que merezco. No estoy discutiendo, jamelo a día. Money in my mind, pero el arte está primero. Poli no lindes del minuto cero. Bebé, entonces es que esto no es pasajero. Got money in my mind, salgo y me da consigo. Como me enseñaron los míos. Yo por qué armé con ellos al rato coroné. Y ahora mis amigos son mi familia. Trappers, no lo intenten, oh. Es la real, hermano. Porque todo el mundo, ah, yo no hago esto por los chavos. Está bien, lo puedes hacer por gusto al arte, pero los chavos están en la vuelta. Porque si tú quieres vivir de esto, claro que los chavos tienen que estar ahí, ¿me entiendes? Estás dedicando todo tu tiempo. Claro. Pero lo dijo ahí como es, la real. Una pista diferente. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo con las manos? Dijito saber qué era esa mierda. ¿Qué significó eso, cuadrillo? No sé. Te explico ahorita. ¿Diluminati? Deja que me digan aquí en los comentarios. La pista estuvo cabrona, pero de verdad. No sé de qué es el crew, pero... Ok. Ok. ¿Cuál es la que viene mañana? Porque lo que estamos haciendo es soltando dos por día. Así que vamos a ver cuál es la que viene mañana. Mañana, que viene mañana. Vamos a ver. 24. Como que me huele a Nicki. Nokea, uuuh. No, vamos a hacer un carajo. Kea y después... Asang. Asang. Y después... Easy A. Easy A. Easy A. Easy A. Elegante. Después... Ah, no. Los que vienen ahora son puros... Pero la de elegante... ¿Nosotros no hemos hecho la de elegante? No. Eso tiene que ser un palote. Ahora para abajo acá. Full. Kea, Kea, Kea. Ocho, ahora quiero hacer la de Kea. A mí me gusta Kea. Kea. Dale, ¿cuánto nos puede tomar? Mira, esta nos tomó cinco minutitos. Dale. Vamos a hacer Kea. Y después de esto... Dale, vamos allá, dale. Bueno, si tú quieres ver Kea, tienes que ver a suscribirte y darle al próximo video, porque este video se va a acabar aquí, Corillo. Chequeamos. ¡Gracias!